El equipo blanco limpia ¿Celeró el título hoy? Sí, celebrado Ya al tiempo no teníamos una alegría grande Principalmente aquí en la Seiba, estamos disfrutando Seisbeños Somos seisbeños Y nos damos una satisfacción Que el partido lo ganó el Olimpia Y aparte no hubo ningún incidente Porque vieron que la gente No tuvo problemas al salir y al entrar al estadio Tanto camisa borrador que ha hecho viral Claro que sí Claro que sí Está diseñada en estos momentos Principalmente que está Olimpia campeón Y la frase célebre de Messi Mirá vos Mirá vos ¿Cómo lo dirías vos? ¿Qué mirá vos? ¿Qué mirá vos? No me sale el argentino Juro que ha tracho